¿Te estás preparando de manera autodidacta para el examen de aptitudes musicales generales de la Facultad de Música de la UNAM? Este video es para ti. Esta es la segunda parte de un video que hice en el que te muestro algunos ejercicios y ejemplos de los temas que se ven en el examen de aptitudes musicales generales para ingresar a la Facultad de Música de la UNAM. Esta es la segunda parte ya que vi que tuvo bastante apoyo. Te recuerdo que el examen AMG mide tus capacidades psicoauditivas, es decir, tu capacidad para discernir las cualidades del sonido en diferentes fragmentos musicales que pueden ser melódicos, rítmicos, armónicos o un conjunto de estos tres. En el video anterior me faltó incluir la parte de la afinación y el trabajo de los cambios de modo, tono, armonización y articulación. Así que voy a aprovechar este espacio para platicar sobre estos dos temas. Vamos con la afinación. En este punto quieren saber si tienes la capacidad para reconocer cuando una nota está afinada o desafinada. Es decir, que las frecuencias no coinciden unas con otras. Quizás con anterioridad has escuchado el término de LA440. Esta es una frecuencia estandarizada que se utiliza en mucha de la música actual. Esto quiere decir que la nota de LA se afina a partir de la frecuencia de 440 Hz. Y a partir de allí el resto de las notas van a tener una afinación diferente que se expresa físicamente con la medida de los Hz. Pero en música esto no es lo importante. Aquí lo que quieren saber en el examen es si tienes la capacidad de reconocer cuando el resto de las notas no están adecuadamente afinadas a la referencia de LA440. Y aquí te preguntarás, ¿cómo puedes trabajar esto de manera autodidacta? Te voy a ser bien sincera. La verdad es que es muy difícil, puesto que tendrías que buscar la manera de hacer desafinada una nota en un discurso. Y si tú sabes cuál es la nota desafinada porque tú hiciste este trabajo, obviamente no tiene ningún sentido hacer esto. Pero lo que sí puedes hacer es aprender a entrenar otros tipos de frecuencias. Por ejemplo, puedes escuchar obras musicales afinadas en diferentes frecuencias. Puede ser como LA432 o LA415. Estas dos frecuencias son alternativas y actualmente también son bastante populares de utilizar. La 415 se utiliza sobre todo para tocar música antigua porque de hecho antes se hacía de esta manera, se hacía con esta frecuencia. De todas formas, esta no es una buena manera para trabajar este punto ya que no es lo que va a suceder en el examen. Lo que voy a hacer es que voy a subir un video complementario para que puedas ver algunos ejemplos y puedas practicarlo y hacer algunos ejercicios por tu cuenta. Muy bien, pero vámonos con la parte más difícil que son detectar los cambios entre modo, tono, compás, armonización y articulación. Aunque parece muy difícil, en realidad no lo es tanto. Lo que he notado es que más bien los problemas se presentan no a nivel auditivo sino a nivel cognitivo. Es decir, muchas veces los estudiantes que están haciendo este examen no entienden exactamente qué es lo que tienen que detectar. Aunque sí lo escuchan, sí escuchan estos cambios, pero lo que no entienden es cómo tienen que responder esta parte. Así que vamos a explicar de qué se trata cada uno de estos términos y también vamos a dar algunos ejemplos y ejercicios para que puedas practicar de manera autodidacta cada uno de ellos. La modalidad es la referencia a la relación que hay entre escalas, intervalos y acordes en una pieza dada. Esto se relaciona con un tema que se llaman los modos griegos o también conocidos como modos gregorianos. Pero lo que quieren saber en el examen es si tienes la capacidad de discernir entre fragmentos musicales en modo mayor y fragmentos musicales en modo menor. Es decir, te van a poner un modelo que va a estar en alguno de esos dos modos y lo que quieren saber es si tú logras escuchar si el modo cambió. Es decir, si fue de modo mayor a modo menor o de modo menor a modo mayor. Practicar esto es muy sencillo y vas a utilizar simplemente YouTube. Vas a buscar una pieza musical o una obra que a ti te guste y si tú sabes en qué modo está, es decir, si está en modo mayor o si está en modo menor, lo que vas a hacer es buscarlo de la forma contraria, ya que hay muchos canales aquí en YouTube que se dedican a cambiar el modo de las canciones. Así que si tú sabes que una pieza musical está, por ejemplo, en modo mayor, lo que vas a hacer es buscar esa pieza y agregarle minor key. De esta manera vas a encontrar seguramente la pieza musical en el modo contrario. Y esto lo puedes hacer con cualquier pieza musical. Es una manera muy interesante de trabajar este punto específicamente. Vámonos con el cambio de tono que hace referencia en realidad a la tonalidad, que es cuando todas las notas tienen una función respecto a una nota en específico. Parece muy difícil, así como lo estoy describiendo, pero en realidad lo que quieren saber es si tienes la capacidad de reconocer que no está cambiando de modo, es decir, no cambia ni de mayor a menor, sino que está cambiando todo el discurso que puede ser más agudo o puede ser más grave. Para trabajar este aspecto puedes usar una extensión en Google Chrome que te permite cambiar la tonalidad de los videos que estás observando. Con esta extensión de Google lo que puedes hacer es buscar una canción en YouTube y le puedes aumentar semitonos para escuchar esta misma pieza musical, pero en una tonalidad más aguda, o le puedes quitar semitonos y vas a escuchar esa misma pieza musical, pero más grave. ¡Gracias! Muy bien, para la parte del compás. Esto es muy fácil, no te preocupes. Lo que quieren saber es si tú puedes escuchar cuando un compás es en dos cuartos o en cuatro cuartos, o cuando el compás cambia a otro que puede ser una medida de tres, como puede ser un tres cuartos o un nueve octavos, por ejemplo. Según yo no suelen ser muy triquis, es decir, no le ponen mucho truco a esta parte, así que es muy difícil que a veces te pongan un compás de seis octavos, pero tienes que recordar que este se trabaja como un compás binario. Aquí en mi canal tengo un video que habla sobre cómo detectar diferentes compases y comprender la sensación de cada uno de ellos. Pero lo que tienes que saber para el examen concretamente es que si te ponen un modelo melódico que está en un compás de tres cuartos, el cambio puede ser que te lo pongan a un compás de dos cuartos o de cuatro cuartos. Lo mismo pasa si, por ejemplo, te ponen un modelo de seis octavos. Si le hacen algún cambio, entonces van a cambiar de ese compás binario a un compás ternario que puede ser tres cuartos o nueve octavos, por ejemplo. Vámonos con el paso de la armonización. Este término hace alusión a los cambios armónicos que se pueden utilizar en una melodía, es decir, qué acordes usas y cómo enlazas uno con otro. Y aunque esto parece un poco complicado, no es tan difícil. En realidad tienes que poner mucha atención en qué sensación te genera cierta melodía armonizada de una forma y la misma melodía pero armonizada de manera diferente. Aquí quizás puedes sentir que es un poco difícil de distinguir, pero no lo es tanto. Lo más importante es que puedas notar cuando la melodía se mantiene en modo mayor. Está manteniéndose también en la misma nota, o sea, en el mismo tono. Pero lo que puede cambiar en realidad es la sensación que te genera. Este aspecto es muy fácil de trabajar y te vas a apoyar del género musical del jazz. Lo que vas a hacer es buscar una canción o una pieza musical de un autor y lo vas a escuchar en su forma original. Y lo que vas a hacer después es buscar esta misma pieza musical pero versión jazz. Bueno, porque alguna de las características de algunos géneros del jazz es que trabajan mucho sobre los cambios armónicos. Es decir, no le están cambiando la modalidad o a veces tampoco cambian la tonalidad original. Pero lo que sí cambian es la manera en la que entrelazan unos acordes y otros. No sé si hasta aquí está siendo claro, pero de todas formas quiero puntualizar cuál es la diferencia entre modalidad y armonización. Modo es el cambio entre acordes mayores y menores, por así decirlo, o dentro de una misma melodía los acordes que tendrían que ser mayores siempre, ahora van a ser siempre menores. En la armonización el modo sigue siendo el mismo, puede ser una pieza en modo menor, pero la forma en la que pongo acordes es diferente. La forma en la que los enlazo y los utilizo cambia. Por ejemplo, si un fragmento musical está en modo mayor, lo único que va a cambiar es la sensación que te genera estos cambios en los acordes, pero no te tiene que cambiar la idea de que el modo está cambiando, sigue estando en el modo original. Muy bien, y el último tipo de cambio es el de la articulación. Las articulaciones se entienden de dos maneras. Por una parte es la forma en la que se ejecuta el sonido, es esto que llamamos ataque, y la otra forma de entenderlo es cómo se agrupa un número de notas musicales para generar una frase. A esto lo llamamos fraseo. En el examen se pueden presentar ambos casos. Este punto también es un tanto difícil de practicar de manera autodidacta, porque lo que necesitas es escuchar el mismo fragmento, pero con articulaciones diferentes. No tienes que decir cuál es la articulación que escuchas, pero sí tienes que tener la capacidad de reconocer cuando la articulación, es decir, la forma en la que se agrupan o la forma en la que se atacan estos sonidos, es distinta del modelo que escuchaste. Y al igual que con la afinación, voy a subir algunos materiales extras para que puedas practicar y poner en ejercitación esta parte con algunos ejemplos. Y bueno, con esto se terminan las bases más generales y esenciales para poder practicar para hacer el AMG. Básicamente son las cosas que tienes que practicar para poder obtener un buen puntaje en el examen. Revisa qué temas se te dificultan más y prácticalos más. Ahora que si se te dificulta mucho hacerlo por tu cuenta o hay cosas que no estás entendiendo, yo voy a abrir un curso para... Ahora que si se te está dificultando mucho y no sabes realmente cómo hacerlo por tu cuenta, yo te puedo asesorar. Estoy haciendo un curso, estoy abriendo un grupo que va a iniciar el 5 de febrero y va a trabajar 6 horas por semana de manera virtual. Esto para las personas que prefieren aprender desde la comodidad de su casa. Si te interesa, mándame un mensaje por alguna de mis redes sociales y te comentaré todos los detalles. Y bueno, antes de finalizar este video, quisiera dar un mensaje muy importante. Y quiero decirte que este examen no define tu futuro profesional. La verdad es que el diseño del examen ha sido muy controvertido y se ha discutido durante años en la Facultad de Música. El si evaluar estas habilidades de verdad demuestra quién va a hacer a futuro un mejor músico. Y lo que se ha comprobado es que realmente acreditar este examen no dice nada de tu futuro profesional en la música. La verdad es que ser músico es multifacético y hay muchas maneras de trabajar y de realizar trabajos basados en la música. Que desarrollar estas habilidades en un inicio sea difícil para algunas personas más que para otras no quiere decir que ya no vayan a poder trabajar ni aprender a tocar bien un instrumento musical o a dedicarse a algo dentro de la música en específico. Si este año presentas el examen y no lo pasas, no te desanimes. Esfuérzate más y lo lograrás. Y si no, de todas formas hay muchas maneras de seguir involucrándote en la música. No te desanimes. Con esto se termina un video más. Recuerda que ese like tuyo me motiva a seguir haciendo contenido. Te invito a compartir tus ideas, opiniones, preguntas y dudas en la caja de comentarios. Así seguimos creciendo como comunidad. Sea un agente de la divulgación musical y comparte este video con más personas. Y claro, mantente al tanto de los nuevos videos y prende esa campanita. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo música.